buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene y se ve y el tiene 2.0 gente saludito a todos los que van a ver este vídeo la verdad que el vídeo que viene ahorita puede que le rompa el corazón a usted el vídeo que viene ahorita le va a romper el alma porque lo que ha pasado es que voy a ponerles un vídeo que me encontré unos vídeos que me encontré que son de víctor castillo new el chamaco sube un vídeo de una ex policía del salvador cuenta su historia del por qué huyó de su país ya no supo de ella ya no supe de ella de este agosto del 2021 esto se ve que ella huyó cuando los tenían bien clavados los pandilleros que los pandilleros todavía dominaban el territorio algo que ya perdieron se lo voy a poner porque yo me lo encontré entonces quiero que ustedes lo vean de este son dos partes esta parte que está aquí más la otra que les tengo por este lado la verdad que la señora rompe el corazón es una ex policías por favor deje su like para ver si podemos localizar a esta ex policía pues iba con su familia me imagino que se iban huyendo de el salvador increíble esto es lo que defiende claudio ortiz por esta mujer es es la que ella no lucha la que ella no lucha por la que ella no ve porque si bien la manera que esta señora va a explicar está cañón vea el vídeo y no olvide dejar su like por favor policía nacional hay mucha emoción contigo emoción dolor de todo lo que pasa mira te cuento un poco mi historia hace dos años me separé del papá de mis hijos y desde entonces ya no te busco otra pareja comenzó a a mandar mi mensaje y pues simple y sencillamente nunca le tomé importancia el 12 de enero de este año a las 4 de la tarde me dirigió para mi casa cuando a la altura del cementerio del centro de Isultán del Salvador me golpearon por detrás mi carro en el que me conducía a modo de que me hicieron que me orillara a la fuerza unos tipos se bajaron y me quitaron todo mi arma de equipo mi dinero todo toda mi identificación y todo desde entonces para acá las amenas no han parado bueno al mes yo andaba con ellos paseando me había bajado a comprarles una pizza de repente escuché el golpe en el carro y ellos gritaron también me lo habían chocado pensaron que andaba yo sola pero no lo mandaba ellos y se asustaron luego yo vendía los carros por tal de que no me identificaran y nunca quise decir nada porque este me decían que si decía algo me iban a desaparecer y mis hijos iban a quedar solas y pues por eso no lo hacía la última vez que me chocaron y fue para mi trabajo a las 5 de la tarde porque llevaba turno de noche y un carro de la nada apareció me golpeó por detrás e hizo del impacto que pegará en un paderón y del impacto hizo que quedara como estacionada inconsciente y pues querían matarme esa vez me pusieron un arma pero estaban unos vecinos salieron al auxilio la gente se fue y me dejó y desde entonces mejor decidí hacer las cosas bien y pedir le voy a poner la segunda parte porque aquí está la segunda parte de la continuación de eso dice es un horror es un honor salvar la vida de otros pero duele el alma dejar la familia sin saber si lo vas a volver a ver escucha la última vez que me chocaron y fue para mi trabajo a las 5 de la tarde porque llevaba turno de noche y un carro de la nada apareció me golpeó por detrás y eso del impacto que pegará en un paderón y del impacto hizo que quedara como estacionada inconsciente y pues querían matarme esa vez me pusieron un arma pero estaban unos vecinos salieron al auxilio pero la gente se fue y me dejó y desde entonces mejor decidí hacer las cosas bien y pedir un permiso retirarme por un tiempo de la corporación pero al retirarme igual nunca paraban las amenazas siempre eran igual ¿de qué grupos eran estos amenazas? eran de no sé pandillas pero sé que las pandillas la MS, la 18, qué sé yo pero ya mucho tiempo atrás desde el 2019 vengo recibiendo ese tipo de amenazas y en el 2020 como por lo de la pandemia eso se había parado por lo de la pandemia estaba bien restringida las salidas y todo eso nosotros estamos en primera línea luchando por la vida y la seguridad de las personas pero hay momentos que es un honor salvar la vida de las otras personas pero duele el alma en ver como de tu familia sin saber las vas a volver a ver porque no sabes bueno como vieron ella tuvo que salir con sus dos criaturas si ven sus dos criaturas lamentablemente están viendo viendo sufrir a su madre pues ella no podía permanecer más en el país por la cuestión de que las pandillas la estaban amenazando la verdad que necesitamos que este video se vaya a Gaviral para saber qué fue de la existencia de esta señora porque el chamaco aquí dice que ya no supo de ella desde el 20 desde el agosto del 2021 entonces necesitamos que este video se vaya a Viral deje su like para que esto se haga Viral y más gente los vea mire por otro lado desmienten a el que iba a combatir a Nayib Bukele supuestamente a como se llama a Gerardo Aguado y le pegan por la cara increíble pero cierto tiene que ver esto porque la verdad que lo tachan de muchas cosas y supuestamente el que venía que era el más digno supuestamente y oiga lo que dicen de él oiga oiga tengo preguntas yo pero tengo preguntas también de la gente que está en sintonía Miriam Méndez desde Gatinew Canadá nos pregunta ¿por qué el señor Aguado contactó a Álvaro Méndez para ofrecerle vehículo de seguridad dinero etcétera para que se uniera como parte de su fórmula presidencial lo dijo al aire me pregunta Miriam si puedes opinar sobre esto quien lo dijo al aire el señor Aguado lo dijo en el programa de Álvaro Méndez Álvaro Méndez estuvo en el programa de Álvaro Méndez Aguado correcto ¿cuándo estuvo? no no me puse detalles ese es el mensaje que me dejaron no podía contestarlo o que tengamos conocimiento mira Aguado es un mentiroso así te lo digo que está queriendo hacer un trabajo sucio entre nosotros mismos nos está echando agarra videos hace llamadas él dijo que me había dado 80 mil dólares después dijo que no después dijo que a mi esposa le había dado 50 mil y a mi hija 150 mil pero nunca lo dice él o sea lo escribe o alguien lo escribe como que es él pero Aguado es un tipo inestable que en ningún partido político va a caber a nosotros nos engañó dos veces dos veces de una forma de una forma que que realmente no tiene no tiene sentido la primera vez le creímos todo se hizo y fíjate bien que qué bien claro este se hizo un un trato un contrato con él y ese contrato lo firmó el doctor Tejada Carlos Molina la licenciada Sonia Enríquez lo 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 firmó también José Durán y mi esposa y otra persona más que estuvo fuimos siete los que estábamos por un mes viendo cómo podíamos sacar un trato con él él dijo de que nos iba a apoyar y que lo dejáramos correr como presidente nosotros le dijimos que podría como él podía ser un aspirante que las bases eran los que iban a decir sí o no entonces cuando él viene y dice que no este bueno empezamos a trabajar y empieza con mentiras les vamos a dar vehículos aquí les vamos a dar sedes nosotros no le pedíamos nada más que cosas necesarias para mover nuestra gente vehículos y sedes tuvo que ya tenía 20 mil primero que 180 mil camisas después que ya tenía 30 y así fue total que no tenía nada nos hizo gastar todos nosotros todos 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 en una reunión lo sacamos después en diciembre nos vuelve a llamar y yo le dije no podemos hacer trato con usted porque usted no cumple me dijo dame una reunión con la junta con todos los departamentales reunimos los departamentales y municipales y todos le dijimos que le íbamos a dar una segunda oportunidad porque él dijo que iba a llevar juguetes a la gente en diciembre de suerte mi esposa viajó para allá y el día que un lunes que él tenía que empezar creo que era como el 17 de diciembre el primer fallón llega tres horas tarde llega juguetes de acora llega engañando a la gente tuvimos que hacer muchas cosas con mi esposa para mandar dinero y que ella comprara y saliera bien del evento se hicieron 53 eventos en ese mes entre el 17 de diciembre al 6 de enero pero todo fue porque él nos metió en eso se le dio a toda la gente del partido se le dio fechas en los departamentos tres por departamento se le dio fechas y al final nosotros tuvimos que cubrir todo porque nos estuvo engañando dijo de que que iban a a capturar a mi esposa a él y todos los que estuvieran presentes en ciertos eventos al principio nos dio miedo pero después empezamos a analizar y no no había ninguna no había ningún nada contra nosotros en la policía así es que eso fue el lunes martes miércoles el miércoles la gente me llama y dice Roy este nos está engañando entonces le dijimos veamos veámoslo así entonces esperemos hasta el viernes convoquemos a reunión general y ahí analizamos qué hacemos con este señor esperamos el viernes y en ese mismo momento vino y este se hace una reunión general empezamos a decirle lo que había llevado llegó a molestarse tanto que cuando un compañero de nosotros de la diáspora que es una persona que se entrega se ha entregado aquí con esto Carlos Ramírez cuando él habló y le dijo de que lo que estaba haciendo estaba mal vino él y dijo señores ya habló el dijo ya habló el conserje de hotel como menospreciándola al señor en ese momento yo dije señor usted no tiene cabida más en nuestro partido y usted inmediatamente sale de aquí en ese momento él quiso hablar y todos los secretarios departamentales y municipales le dijeron señor fuera fuera y lo sacamos desde ahí no hemos hablado más con él lo único que tiene es que está tratando de pelearse diciendo que que nos ha dado dinero yo le digo ok si has dado dinero y tenés como probarlo hazlo hazlo y dinos en qué en qué cuenta lo estás haciendo porque con eso ya es más fácil llevarlo a una corte pero mientras solo está escribiendo cositas no sabemos si es la que le escribe o alguien más sabemos que 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 hay una persona de la de la organización de nosotros de la directiva de nosotros que le lleva su página pero este es es preocupante lo que hablan de Aguad porque Aguad ya no huele ni llena en nuestro partido hombre ya olvidémonos y yo no creo yo no creo que Álvaro haya estado en el programa de Álvaro porque si hubiera estado allí Álvaro a ver bueno como lo oyeron ya echaron a Gerardo Aguado el que dijo que en las primeras 24 horas iba a a echar a no se quien a los ministros no hay que a liberar pandillero todo bueno ya lo echaron a él del partido no duró el desgraciado las 24 horas de la tierra oca él pero mire este señor Roy tampoco que venga a dársela de digno porque aquí este señor que se llama Julián Ramírez le pegó una pelada de cara camarada y en la cara se lo dice no seas sinvergüenza ladrón te ibas con nuestro dinero a celebrar con sombrero ajeno a decir con sombrero ajeno que que el partido pay es tuyo y se lo dice en la cara ladronazo camarada vea vea se pone bueno este chambre yo me lo eché todo estuvo bueno y que nos den la lectura como ve como ve la situación que está sucediendo en el partido así que Julián te damos la bienvenida muchas gracias señor DJ Goraco estoy tengo el honor de platicar con usted gracias quería una pregunta que aclarara Julián Ramírez cuánto ha dado al partido directo al partido directo y cuánto ha dado con lo que ha gastado él ha gastado bastante quiero verlo directo al partido que de esa nota porque siempre se habla de un gran financiero se dan cuenta de la forma que este quiere debatir bueno tenemos tenemos la vamos a hacer la pregunta en su momento dejemos que Julián nos comparta qué es lo que piensa él de todo lo que está pasando en el partido porque como decía en un inicio yo lo importante aquí es rescatar el partido si es que vale la pena rescatar el partido y qué está sucediendo Álvaro tiene su opinión de que esta no es una división que se lo están robando yo veo una división por todos los comentarios que estamos en redes ahorita gente que te apoya gente que no te apoya entonces Julián que nos diga cuál es su punto de vista de todo esto así que Julián tenés la palabra gracias Rod este fíjense que vamos a empezar por decir que el señor DJ Guanaco a quien solo tengo este día la oportunidad de saludarle mi respeto para usted caballero gracias a Rod porque siempre has sido contundente con tus entrevistas no has estado del lado de nadie fíjense que cuando empezó a hablar el señor DJ Guanaco dijo que él cuando oí hablar de Pais quien se le venía a la mente era Roy García ese fue el error ese fue el peor error de todos los salvadoreños en el exterior porque Roy García se fue al Salvador a saludar con sombrero ajeno todo el tiempo siempre nos minimizó a Roy no le gusta que nadie brille a la parte de él él quiere que nosotros brillemos con su luz es un egoísta y hablemos un poco y la otra situación que tiene Roy es que habla de las personas a mí me gustaría que yo no defiendo al señor Aguad porque ni lo conozco al señor que tuviera un debate con el señor Aguad para ver quién de los dos está mintiendo porque no se puede atacar a una persona cuando no está presente ¿verdad? entonces en ese aspecto a mí me gustaría decir de que en realidad falló con nosotros ¿por qué? porque desde un principio Roy yo como un autoritario a sus fieles seguidores a que removieran de los chats a todo aquel que no pensaba como él si vos no pensás como Roy estás fuera estás condenado a sufrir y aquí en Los Ángeles sacó a muchas personas porque no pensaban con él ¿y de qué los tilda? a mí me tilda de izquierdista de que me quiero llevar el partido para la izquierda ¿cómo demonios Julián Ramírez se va a llevar el partido para la izquierda? yo no tengo la capacidad ¿me entiendes? no tengo el poder sigamos adelante es un autócrata solo ves poder tener a tu lado a otras personas que vean con su propia luz formaste un equipo aquí viene un problema serio Roy formó un equipo en El Salvador de cinco personas ellos dirigían el partido y la información no salía de esas cuatro paredes y Roy bien lo sabe porque le puedo dar nombres ¿me entiendes? entonces esa es una de las situaciones malas que pasó aquí nosotros confiamos en Roy confiamos en Roy en todos los aspectos dinero el servidor le metió dinero compañeros aquí que metieron dinero ya bien lo sabe en El Salvador todo el mundo creía que Roy era el dios que llevaba el dinero para todos pero no era cierto no era cierto hizo creer a los miembros allá en El Salvador que era el dueño del partido y quitaba a quien se le ponía enfrente entonces desde el principio él comenzó con los errores necesario lo puede lo puede enumerar los errores grandes garrafales entonces bueno ¿sabes qué? ¿sabes qué? cuando yo dije que bueno lo quité porque Guaco habla como que está bolo no me gusta como habla porque habla como que está pía pero ya vieron ustedes que se están mordiendo el culo entre ellos papá es que saben qué es lo que pasa con la oposición es que la oposición todos quieren el poder gente toditos quieren el poder no hombre es que es increíble la forma en que estos perros de la oposición están sedientos sedientos de querer agarrar el poder y ellos tener el poder para ellos es increíble como estos están sedientos ya vean que están peleando uno entre otros arroyo en su cara le dicen que el ladrón que iba a salvar con sombrero ajeno de el partido que no era de él así la cosa gente no olvide dejar su like gracias a todos por haber visto el video como dijo el gringo sigo la irme bye 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 bye